En los sueños que yo soñé Que entre tu brazo yo me encontraba En los sueños que yo soñé Que entre tu brazo yo me encontraba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Pero sorpresa que me llevé Era la almohada que yo abrazaba Con ansias locas te acaricié Y te besé apasionadamente Con ansias locas te acaricié Y te besé apasionadamente Hasta recuerdo que te juré Que te amarilla yo hasta la muerte Hasta recuerdo que te juré Que te amarilla yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me hace llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me hace llorar Porque entonces se está matando Tú no vuelves a ir a buscar Porque entonces se está matando Tú no vuelves a ir a buscar Con ansias locas te acaricié Y te besé apasionadamente Y te besé apasionadamente Hasta recuerdo que te juré Que te amarilla yo hasta la muerte Hasta recuerdo que te juré Que te amarilla yo hasta la muerte Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me hace llorar Pero al mirar que estaba soñando Me puse triste y me hace llorar Porque entonces se está matando Tú no vuelves a ir a buscar Porque entonces se está matando Tú no vuelves a ir a buscar Tú no vuelves a ir a buscar